La noticia del día tiene que ver con un lamentable accidente que se vivió el viernes anterior, esto fue sobre las horas del mediodía. Esto fue allá en el Corral de Piedras, regálenme por favor ahora las imágenes de apoyo. Nos encontramos cubriendo precisamente aquí. Esto fue en la salida para Villavicencio en el sector de Corral de Piedra. Un vehículo, un Chevrolet Aveo con placas de Bogotá. Ellos en ese vehículo se desplazaban dos mujeres adultas y tres niños. Iban a ingresar al sitio Corral de Piedra. En ese momento, un vehículo de transporte público, de los que vienen de la ciudad que transitan esa ruta, lo golpeó al vehículo por la parte de atrás y lo lanzó contra un bus de estos grandes de la Macarena, que llamamos comúnmente un Cimarrón. De frente lo recibió el bus y terminó siendo golpeado. El vehículo quedó prácticamente en destrucción total. Las encenas fueron muy dolorosas ahí porque el vehículo quedó completamente destruida. En ese momento acudieron los organismos de socorro, bomberos, estuvo la Defensa Civil, estuvo la Policía Nacional, la Policía de Carreteras, atendiendo esta emergencia. Ahí en toda la curva, en el ingreso a Corral de Piedra. Las personas inicialmente fueron cinco personas las que terminaron lesionadas ahí, en ese accidente. Los nombres responden a Gloria Inés Clavijo Beltrán. Ella era la mujer que iba conduciendo el vehículo, ella de 48 años de edad. También iba Carmen Balbina González Guamán. Ella es de nacionalidad ecuatoriana, de 41 años de edad. También estaban los niños Matía Clavijo González, de nacionalidad italiana, un niño de 20 meses de nacido. Y Keira Estefanía Clavijo González, ella hermanita de Matía, también de nacionalidad italiana, de 9 años. Y los acompañaba la niña Sara Sofía Ángel Gutiérrez, de 8 años de edad, ella sí, de nacionalidad colombiana. Bueno, pues fueron remitidos todos al hospital de Acacías. A los pocos minutos, ante la gravedad de las heridas de una de las mujeres y del niño Matía Clavijo González, pues la mujer fue trasladada junto con Matía a Villavicencio. Lo que conocimos nosotros posteriormente es que el niño Matía Clavijo González iba prácticamente con muerte cerebral. Cuando fue recogido y remitido al hospital de Acacías y posteriormente a Villavicencio, pues ante lo fuerte del golpe, que recibió un trauma cráneo encefálico muy fuerte, él iba prácticamente con muerte cerebral. El niño Matía Clavijo, pues fue desconectado, permaneció conectado, pero ya prácticamente eran muy nulas las posibilidades de sobrevivir. Ya estaba prácticamente muerto, así que fue desconectado el día siguiente del accidente, el día sábado fue desconectado. Entonces, el lamentable accidente deja muerto a Matía Clavijo González, un niño de origen italiano, de nacionalidad italiana, de 20 meses de edad, fallecido. Y pues la mujer que fue conducida a Villavicencio todavía está en la unidad de cuidados intensivos. Repetimos los nombres de las personas involucradas en este accidente. Gloria Inés Clavijo Beltrán, de 48 años de edad. Carmen Balvina González Guamán, de 41 años de edad, ella de nacionalidad ecuatoriana. Keira Estefanía Clavijo González, italiana, de 9 años de edad. Y Sara Sofía Anel Gutiérrez, de 8 años. Sara Sofía y Keira, pues que permanecieron aquí en el hospital local de Acacias, junto con la otra señora. Ellos fueron dados ya de alta, no resistían ninguna gravedad. La verdad que ante las imágenes tan fuertes, pues uno al final termina concluyendo que, digamos, pudo haber sido peor, pues sí, dolorosísima la muerte del niño Matía Clavijo González, un niño de 20 meses. Pero es que ante la destrucción en que quedó el vehículo, destrucción total, pues se pudo haber presentado muchos más muertos en este doloroso accidente. Aunque normalmente, Braille, los vehículos modernos vienen preparados para eso, para que los vehículos se destruyan, y eso con el propósito de proteger la gente que va adentro. Cuando el vehículo no se destruye, los carros antiguos, el golpe interno mata a las personas dentro del vehículo. La deformación del vehículo ayuda a amortiguar y absorber el impacto, la mayor parte de la energía del impacto del golpe. Por eso, aunque las destrucciones son altas, finalmente las víctimas no son todos los que se desplazan en un vehículo de estos. Enfortunada situación que se presenta una familia de aquí, pues acompañamos a la familia en esta situación que se presenta. Nuestro mensaje de solidaridad a las personas vinculadas a este accidente y a sus familiares aquí en Acacias. Pues era una familia que se encontraba de vacaciones, pues no viven aquí propiamente en Acacias, estaban de vacaciones. Ese día, precisamente, iban a llevar a los niños a la piscina, a disfrutar ahí en ese bonito sitio, Corral de Piedra, y se presentó este doloroso accidente. Por eso, las recomendaciones que hace Coviandes y todas las autoridades viales en el país, es que tengamos muchísima prudencia. Sí, este es un tiempo de carrera donde los vehículos de servicio público, también ellos, pues con el afán también normal de atender mayor cantidad de gente, de hacer mayores viajes, de poder recibir un poco más de lo que esperan, porque es temporada alta, es temporada en que la gente necesita desplazarse, pues todo el mundo entra en esta especie de afanes. Y por eso, las recomendaciones que hacen de mantener la prudencia. Entonces, dejamos ahí la información.